Las mascotas te aportan una parte de tu vida. El tener una compañía y el tener alguien con quien compartís momentos. Precisamente yo creo que el nombre de llamarle mascota es por no llamarle familia, hijo, hija. Yo tocaba el violín y ella se ponía... y me gustaba mucho. Estar jugando con ellos, no sé, te despierta la alegría, ¿sabes? Se despierta en tu parte más tierna, más alegre, sí. Lo que más he aprendido, que no es una tontería, es la paciencia. Nunca te piden nada a cambio. Fíjate si tenemos que aprender. Había gente en mi vida que entraba, salía, otros aún estaban, pero realmente el que yo sabía que siempre iba a estar era él. ¡Gracias!